Me llamo Martina y tengo 16 años. Viví siempre con mi madre. Ella se separó de papá cuando todavía era un bebé. Pero hace dos años se reconciliaron. ¿Estaréis pensando que di saltos de alegría cuando conocí la noticia? Pues no, eso fue lo peor que me pudo pasar. Yo no sabía lo que era vivir con los dos. No estaba acostumbrada a ver muestras de afecto entre ellos. Y tampoco a vivir con un hombre, sobre todo tan desordenado como mi padre. Mis amigas me decían todo el rato que debía estar feliz, que disfrutara mi vida con ellos. Y eso intenté. Puse de mi parte y conseguimos entendernos mejor. Al fin y al cabo ellos parecían felices y eso era lo importante. Además me dejaban bastante a mi aire. Todo iba bastante bien. Después de cenar era nuestro momento cine. Yo adoraba ver pelis y mis padres me propusieron ver una cada día y así pasar más tiempo juntos. Me pareció una idea genial. Pero de pronto me dijeron que se había acabado. Tenían cosas que hacer y no podríamos seguir. Al principio me extrañó, pero pensé que se habían cansado. Al fin y al cabo una peli al día era demasiado. Con el tiempo mis suspicacias fueron aumentando. Tan pronto acabábamos de cenar, mis padres se levantaban apresurados y se iban a la guardilla. ¿A qué iban todos los días y allí solo había trastos viejos? No entendía nada. Cerraban con llave y no se escuchaba ni un solo sonido. Además cuando yo me dormía ellos todavía seguían allí arriba. Esta historia se fue repitiendo día tras día, hasta que un par de semanas después no pude más con la curiosidad y pregunté ¿Qué hacéis tanto tiempo arriba? Ellos se miraron y me dijeron que estaban organizándolo todo, que estaba hecho un desastre y necesitaba orden. Me ofrecí a ayudar pero apresuradamente dijeron que no. Con mi alergia al polvo no me vendría nada bien. A decir verdad yo no estaba demasiado conforme con su explicación, pero por el momento tenía que conformarme con eso. Las siguientes noches me quedé despierta hasta bastante tarde, para ver si escuchaba algo. Y un día sí fue. Eran las dos de la madrugada y se oían voces. Me acerqué a la puerta y para mi sorpresa no solo eran las de mis padres. Allí había más gente. Los ruidos fueron escuchándose cada vez más lejos y de repente cesaron. Mis padres bajaron y se metieron en la habitación. ¿Pero quién era aquella gente? Me imagino que saldrían a la calle por la escalera de incendios, pero, ¿qué ocultaban para tomarse tantas molestias? Tenía que subir ahí arriba. Al día siguiente en un despiste entré en la habitación de mis padres y cogí la llave. Subí apresuradamente y lo que vi me dejó aún más descolocada. Allí tenía muchas herramientas. Dos vestidos de niña, un triciclo, unos cuchillos… No recordaba haber visto esas cosas por casa y me empezaba a asustar. Estaba segura de que algo se me escapaba y quería saber que me ocultaba. Fingí encontrarme mal para escabullirme de la cena. Subí a la guardilla y me escondí en un baúl antiguo. Así podría escuchar lo que pasaba allí. La espera dio sus frutos. Mis padres subieron y al poco tiempo llegaron también otras tres personas. Al principio se saludaron normal, pero luego empezaron a decir cosas extrañas. Escuché claramente como mi padre amenazaba a alguien y luego una voz de mujer suplicando clemencia. ¡Oh dios mío! Mis padres estaban haciéndole daño a una persona. Salí rápidamente de mi escondite, llorando y asustadísima. ¡Por favor, parad! Grité. Y de repente todos se dieron la vuelta. ¡Estaban disfrazados! Mi madre se quedó boquiabierta, y al verme tan mal dijo que era solo un ensayo. Querían darme una sorpresa interpretando un trozo del resplandor. Además, iban a arreglar la guardilla para que fuera mi espacio en la casa. ¡Todo era un regalo para mí! En ese momento lo entendí, ¡qué tonta había sido! Dudé de que mis padres fueran personas horribles y me había quedado sin sorpresa. ¡Qué asco mi vida! ¿Tu vida también es un asco y quieres compartirlo con nosotros? Envíanos tu historia al correo historiasqueascomivida arroba gmail punto com y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales para saber si eres el protagonista de nuestro siguiente vídeo. Frontetta happyiler... ¡Buenros videos... Espera un Johnny. ¡Buenros videos! ¡Uy gran gladia para mi comida! del gran joven No te olvides! ¡Suscríbete al canal paraなくas y no te olvides de hacerle nuevo peca 업 y en la nieve que nos dan desminar a los comentarios! ¡Suscríbete al canal!